Mañana, compañeros, cumplen 40 años de fundación nuestra Policía Nacional. Se va a celebrar el 23 con un acto hermoso, la Plaza de la Revolución, y el 24 el desfile. Mañana se va a estar también rindiendo homenaje al legado de 509 compañeros policías en todo el país, legado de 509 que han entregado su vida en cumplimiento de su servicio. La Policía Nacional también va a estar realizando de aquí al día 22-23 actos de ascenso en grados policiales, oficiales en unidades de policía, 35 comisionados, 108 subcomisionados, 141 capitanes, 259 tenientes, 299 inspectores, son 842 compañeros ascendidos, 556 varones y 286 mujeres. Felicitaciones a todos ellos. Hermanos centinelas de la alegría y del trabajo y los derechos del pueblo nicaragüense. La visita del secretario general del Fondo de Desarrollo y Cooperación Internacional de Taiwán, el embajador Timothy Zhang, quien está en nuestro país, al frente de una importante delegación que están visitando los proyectos que desarrolla ese hermano pueblo, ese hermano gobierno aquí en nuestro país, plátano, plantas sanas, arroz, frijoles, hortalizas, que este fin de semana tenemos esa importante feria de promoción turística de nuestra Nicaragua, siempre bendita, siempre linda, siempre libre. See you with it.